Y otro de los ganadores es quien derrotó al peronismo no kirchnerista que está gobernando Córdoba hace muchos años, el que derrotó a Schiaretti de la Sota, Héctor Valdasi, el ex árbitro de fútbol, que está en línea con nosotros. Gracias por atendernos Héctor. Hola Marcelo, qué tal, buenas tardes, cómo están ustedes? No tan bien como vos supongo. No, estoy un poco cansado ya Marcelo, con todo el tracín de ayer y todo el día de temprano empecé a hablar con colegas de ustedes, estoy cansado, realmente hoy estoy cansado, pero feliz como usted decía porque los cordobeses nos acompañaron nuevamente en esto de ratificar el cambio que en 2015 comenzó en esta provincia y los cordobeses como innovadores que somos ratificamos el rumbo del cambio y yo me siento muy orgulloso y muy contento. ¿Esperabas tanta diferencia en la mejor de tus sueños? Mirá, nunca me imaginaba por cuánto o cómo iba a ser así, sabíamos de que íbamos a tener una victoria porque nosotros en Córdoba permanentemente recorremos diferentes lugares de la provincia y en cada uno de esos lugarcitos nos hacían saber poniendo la mano en el hombro o hablándonos al oído de que ellos iban a apoyar, que iban a seguir con el cambio y eso lo podíamos percibir, lo veíamos tan hueso al cordobés que hacíamos poco en trabajar y le decíamos nosotros en trabajar y mejorar la vida a los argentinos y tendríamos que seguir transformando el país de acá en la provincia y ellos nos decían que sí, que son parte de este cambio y se sienten parte de este cambio así que lo veíamos percibiente que íbamos a tener un acompañamiento importante del cordobés. ¿Cuánto, por supuesto imposible cuantificar, pero cualitativamente, ¿cuánto del triunfo lo explicás por un apoyo al oficialismo a nivel nacional, el apoyo a Cambiemos, cuánto de rechazo al gobierno provincial y cómo crees que operó en Córdoba el factor cristinismo? Bueno, a ver, creo que es el análisis que ustedes deberían hacer porque agregar otra cosa más a tu análisis. El gobernador tiene una buena imagen acá en Córdoba. Por eso mismo. Tiene una buena imagen. Entonces, creo que nosotros siempre le decimos a los cordobés que no estábamos previsitando ni la gestión provincial ni ninguna municipal, sino que estábamos sabiendo de qué queríamos o de qué país donde queríamos ir, al país, volver al pasado o ir al futuro que nosotros en 2015 los cordobés y acompañamos. Y vos sabés que esta no es una provincia del lado del Frente para la Victoria, no tiene un acompañamiento. A pesar de que el hombre que representa, el candidato a diputado que representa la línea de Frente para la Victoria, tuvo una buena elección casi con 10 puntos en acompañamiento de la tercera fuerza acá en la provincia de Córdoba. Nosotros siempre le decimos a los cordobeses que yo siempre visitaba esto. Y bueno, yo creo que los cordobeses entendieron que a partir del 10 de diciembre del 2015 Córdoba se empezó a poner de pie con este acompañamiento del gobierno nacional hacia Córdoba y hoy se puede ver en nuestra provincia, en distintos lugares, una masiva inversión en la obra pública, como también muchas cordobeses que están recibiendo agua potable, cloacas, y ellos lo ven, los cordobeses, bueno, lo acompañaron porque saben que el gobierno nacional hoy tiene un diálogo fluido con el gobierno de la provincia que en este último mes el gobernador tomó distancia con las cuestiones eleccionarias, pero no con otras cosas, sino que esta conversación, esta fluida de diálogo va a continuar porque es el beneficio de los cordobeses. Héctor, gracias por atendernos. No, por favor, Marcelo, te mando un abrazo grande y gracias por comunicar yo. Héctor Valdasi, el triunfador ayer en la elección de Córdoba.